ah he ganado en solitario 3 yo nunca no juego a solitario tío no me gusta jugar solo tío 2 pero 2 fueron en el 2 y una fue en esa te la enseñe a ti y le mande un vídeo de la victoria en el renacimiento como que no cuenta claro que cuenta y cuenta muchísimo más porque es un más pequeño y es una puta locura cuánta victoria tiene mi niño de renacimiento cuánta mira 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 el sinaco la putilla de las tres o la putilla de las tres o la putilla de las tres o la putilla de las tres mira el borti y el borti el borti y el borti chema tira la caja tira la caja de chapas chema que necesito chapas tí borti yo no ganó ninguna 69 victoria tu niño bueno jugando pero en solitario en solitario con amigos aparte y no sé pisa pone aquí el borti y no sé cómo jugaba ok porque con victoria no les pone y le pone la situación solitario si ha sido no sé pisa dónde caemos caemos en el en el santuario o qué ¡El nabo mío! ¡Papi! Ya le puede dar Levanta a las 7 para... No está adentro Ahí está ¿Que mañana te tiene levantado a las 7? El niño tiene que estar a las 2 y media en el puerto Para la buena partida Ya... Ya mañana voy a Cambridge ¿Cuándo lo dice que va? A Cambridge A llevarte esta Es que cae solito Sí, tío Estoy en baja forma Va, como está siempre ¡Oh, eh! ¡Po, po, po, po! Y hay que decir Estoy fatal, peor que nunca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Po, po, po, po! Y un poco raro, ¿no? El Warzone 2 ¿Los viste ayer? ¿Pero que te mandé? Es raro, ¿no? ¡No, eh! Que yo sé para esta verdad, ¿eh? No, yo no me respiro el mapa Me respiro alguna habilidad Ah, a mí lo que me... La raya es la forma lutea Porque no... Ahora tiene que ir con las cosas Como le faltaba al Poppy No, lo que te faltaba a ti Cabrón, que tú eres... Ahora le daba a quitar las tonterías Porque ahora tiene que ir con las cosas, oye Un pedazo de ladrón Que es el David No, y el Sema El Sema Yes es harto de robar ¿Qué está hablando? Ira, 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 ira Venga ya Yo cogía lo que tú dejabas en el suelo Que estaba en el suelo Púsame... Púsame qué poca vergüenza tiene que tener ese vaco Para hacer esas cosas Yo pasaba ahí y veía que dejaba cosas en el suelo Por muñeco La vaca recogía No habré visto ya a David robar Y ir detrás de la gente para robarle Intensión ¿Qué dice Andrés? Llega siempre el primero Claro, llega Llega siempre Tío, tío Lo mío está grabado, lo mío se puede ver Fácilmente Sí, sí, sí Lo mío se puede ver fácilmente Lo mío se puede robar No te lo he dicho yo a robar No te lo he dicho yo a robar No te lo he dicho yo a robar Vamos a ver, vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos Visto, porque vaya equipito, eh Es como el que estuviera Alguien era el momento El dúo cuarteto Sí Ayer les tuve que dar una victoria Ayer Ayer Y la polla pa ti La polla pa ti La victoria 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 Que te regalé ayer Ayer Si lo hubiera grabado lo hubierais visto. Yo estoy en línea. Y aquí te la ve el Lolo. Cuando venga el Lolo. Hablamos. ¡Sulo! Hemos llegado en una p***. No estamos detrás de que uno me va dejar de que el cañón. Una. El paso del cañón está en el desagastado. Intercepta y seiza el cañón. ¿Dónde vamos? ¡Marquita! постare de lo depto. ¿Dónde ya está? Allí hay respó. Llega. ¡Poque! De marcar, ¿copy? ¡Poque! ¡Como, pin! Estamos en la playa, ahí es la playa. Vamos, nadie es al otro lado, si queréis... Fíjate, el camino tiene marinarupa cuando... Más gente, más gente Ya, 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 yo la marco ¿Qué se va a coger? ¿Qué va a coger? ¿Qué va a coger? Marca el target Marca el target La gente puede ir Para el dinero Dinero, ¿dónde está el dinero? ¿Qué va a coger? Vengo a entrar log in a mí, ¿dónde? ¿Intento coger esto, Dick? No, intento Yo voy a intentar coger el dinero, Dick Ya hay gente allá abajo, ¿eh? Ya, ya, ya ¿Qué punto comodos? Heading this way ¿Qué es eso? ¿Y un robo, mano? ¿Quién es el chil? El chil es el azul, ¿no? Vamos a ir para allá Yo estoy yendo para allá de cabeza Se nos coge aquí al lado, tío A ver, otro en ahí Cuidado Tiene que estar de arriba Chupan Chupan, esos van para las armas Esos van para las armas seguro Tengo un globo aquí Claro, de modo que vamos a comprar la arma también, nosotros, ¿eh? Vamos a comprarla Bueno, la gente la compra con una Y ahora, la podemos atar Eh, dispara Dispara Se ha tirado uno para la arma, ¿eh? Estoy comprando la arma, usted, guillo ¿Eh? Te estoy cubriendo, ya No, ya estoy ya muerto, ya Sí, joder No, ya estoy ya muerto, ya Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo La gente viene ahora para nosotros con armas Claro, con armas Claro No hay que controlar el muchero, ¿eh? No, no se puede No, no se puede Sí, el dinero No tenías, Popi ¿Yo tenías dinero? Claro que eso es un normal Es un paquetillo, Popi Claro De toda la vida, es vista Y contra más juegos, más paquetes estoy, Popi Creo que ya hay, nos faltan 500 Me ha caído la palta ¿Ahí está? ¿Qué está bien? Chicos, venid para acá, venid para acá Venid para acá, hay un cagajo Ok, 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 ok Tira de nuevo, tira de nuevo, que no voy a venir para acá en nuevo You win this fight and you return to the front line But if you lose, you're done It's time soldier, break up Aquí creo que tengo gente Voy para allá No, no, no he visto a nadie, creía que estaba escuchando gente El enemigo de UAV activo Pues ya sabéis Me voy a tirar las armas ¿Dónde está? Frente de lanzamiento, drop on the way What the hell You outmaneuvered the enemy dragons Clever sneaks El enemigo de UAV activo A mi me ven ¿Qué ha sido? No puedo ir malzando Si, está en el fuego No hay que matar Uno ha battido ¿Muerto? ¿Le he matado a uno? Otro equipo está en el GULAG ahora Gracias por hacer que te acompañe ¿Viene gente por aquí? por el pasillo por abajo por el muerto otro otro muerto he matado yo he matado dos dice así pero si son los de playstation no yo lo escucho perfecto a mí me cuesta aquí están por arriba arriba salen el techo no el techo todavía no es que tú tienes que hacer una golondrina porque no paran de tumbarte siempre a ti me ha batido estoy en el edificio ese está batido quédate ahí llego 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 muerto uno ahí me marca por donde están en el aire loco pero que están contigo dentro no lo sé andrés no lo sé pero arriba en el techo hay uno ya lo he visto si en el tejado está está disparándole a alguien a mí no desde la otra ventana andrés lo ve claro no si yo sé que está ahí pero no lo ve por la otra venta por la ventana lo estaba viendo antes joder no ha visto todos los hilos que le he pegado si bueno pero lo que le tiene que dar no le das lo tiene ahí enfrente tiene un camión postre recarga la otra dónde está dónde está dónde está dónde está justo enfrente tuyo la uno para ti la uno para ti es un paquetillo andrés no lo han con los cuatro está por el centro andrés en el centro por su derecha bueno el centro me dice la guarra yo estaba en el centro cabrón un centro me dice la guarra ok si ves como vienen todos los cortes ¿ya? 1.300 de daño dos muertes 1.100 de daño tres muertes brutal A suparla, a venta el paquete Es como el vídeo que yo subí Os mandé el otro día Ahí lo tiene ¿Lo viste ahí el vídeo? Claro Es brutal Dice si no pisa el sema 3 sema le estaría recogida a la feria El nota con 21 bajas Y 400 de daño Cerca ni el puto No sé cómo robar el cabrón A los que están de pie El Cádiz ha metido de Siripa Y pisa ahí Y no lo meten Lleva un gol en toda la liga Correcto El de hoy Lo importante es meter el juego Es para ganar Ya está Así pisa Claro Y el otro día El David es un guarro El otro día cuando te dije lo mismo Del Madrid ¿Qué me dijiste? No, no, no Ha metido más goles No, no, pero no lo mismo No lo mismo Como está hablando el Cádiz El Cádiz El Cádiz no está haciendo Ha metido un gol Un gol Un jugador El jugador de Madrid Vale lo mismo Que el club entero Que el Cádiz entero Sé que tú también Estás pidiendo mucho Yo, un tío ha recreado El Arca de Noé Brutal Ha hecho un Arca de Noé De verdad 1,6 millones de dólares De la costa Tú la gente es un normal Tío Ahora empieza otra vez La isla de las tentaciones Y tu primo ¿Y tu primo cómo sigue? Mi primo donando billetes Pero todavía Pero todavía Después de todo el tiempo Que ha pasado Pues que la está ligando Todavía con alguna por ahí No, y ahora está Ahora ha abierto Un 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 pan conido ¿No es? ¿Le va bien o qué? Joder ¿Ves? Es decir, le va bien Joder Esto está llevando Toda la 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 Esperamos Que en conico Es que el paso En peta En mano Ya Ya Esto lo digo ¿No? Sí Pero Si Sabiendo que Este hermano Y de Es Claro Hombre, claro Tú le añades C plus Y se llena más Todavía Evidentemente Claro Petado hasta arriba ¿Lo qué? Petado hasta arriba Todavía o qué? Ahora no Quiero entrar Tío Pues si bajo el año Que viene Tío Ya sé dónde ir a beber Gratis Sí YouTube ¿Y das esto, André? ¿O qué? ¿El qué? Yo no he ido ¿El amo mío? Es que a él le gustan las pollitas Es que a él le gustan Hay que ir a beber gratis al pan del primo del David Claro No, ahora fue la ocasión de mirarte esto, ¿o no? Suéltala Que si mire el qué No, cabrón Lo del hotel Pisa Lo del hotel, sí Más o menos es el mismo precio Yo creo que es para ir a mayor Para ir por otra vez No, es que hay que pillar A ver yo, oye ¿Y te gusta el hotel o qué? Sí, 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 sí Se ve, se ve No, el hotel Una vez más bajada No me cazan Se ve a escogedor Se ve a escogedor Yo creo que es por ¿El qué, Pisa? Yo, ¿El? El que está allí Ay, lo diré Se me ha ido Espera, te pisa No, tío Oye Joder Ahora te pisa Que no me sale Ahora yo El umpire Ay El que está allí La loma del puerco A la del río El marrón ese No, no, no Que me ha dicho Que por dinero no es No, no Estáis flipando El que está podri En dinero es David Está blana ¿Cómo? El que está podrio El que está podrio En dinero es David Yo que está Que voy a estar allí A podrio en dinero El que está podrio En dinero es tú El que hace porte Hijo de puta Ojalá, ojalá 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 a ti Hijo de puta Es que tiene dinero Para todo Bueno Es que es el cabrón este Administra bien Y administrarse Carajo No fuma No bebe Yo no bebo tampoco Que no bebo Tú todo el mismo día Porque me estás riendo El mismo día te lo bebe todo Copi Pero escúchame Este tiene tres niñas Tres niñas Nada más que con eso O la mujer cobra seis mil Para barme O yo que sé O empecemos a hacer cuentas David Por mi coche Por mi coche Que tengo ahora Estoy pagando Mil dos Mil Mil 120 euros 120 libras Tú estás pagando 300 Sí El seguro El seguro de mi coche Lo pago Anual Y me está costando 450 libras El tuyo te está costando Mil Tú tienes Tú tienes un perro Al perro le dice A comprar la comida Le tienes que hacer las cosas Yo no tengo ningún perro Me da igual Me da igual La comida Cada tres meses Le compro comida 40 pavos Pero yo ya no compro Pero yo ya no compro comida Cada tres meses Para el perro Que yo cojones Que tú tienes tres niñas Con eso ya está Con eso ya Cubre todo Eso no tiene nada que ver Como que no Que dice Andrés Cojones Yo por ejemplo ¿Cuánto te gastas tú Al mes en transporte? El transporte 70 pavos Al mes En total Sí Yo en transporte Me gasto cero Andrés A ver Para empezar En la matemática Tú te has podido gastar 4.000 pavos Nada más que Yendo a Mallorca 4.000 pavos Tú no haces Tú no haces Ni bank No haces No haces días extra Porque no soy tonto No soy tonto A ver Tonto no eres Porque seguro Que haces porte Yo lo digo Porte No Simplemente Cuando tú te haces Las horas extras Para pagarle a la reina Cuanto más trabajas Más impuestos pagas Así de fácil Sí Pero ganó ¿No pisa? O a ver Te estás llamando Te estás llamando Tonto en tu puta garaje Sí Lo es Lo es Lo es No Pues me ganas ¿Cuánto ¿Cuánto es A tu 5 horas? ¿Cuánto ganas A tu 5 horas? 1.900 1.905 horas ¿Cuánto haces tú? 1.400 ¿Eh? ¿Cuánto haces tú? 1.300 ¿Cómo que yo me hago 1.300? ¿Cuánto te ganas tú al mes? 2.300 Por ahí Y hago 3 días O 4 días más ¿Eh? Pues eso Y para ganarte 1.300 Te tendrás que gastar Más o menos 3.000 Le estás pagando A la reina Casi 700 800 libras De impuestos Yo eso no lo hago Y si queréis Es un problema Matemáticas Ya vi Yo no tengo ningún problema Gracias ¿Vivo? Yo no bebo alcohol Yo tampoco El fin No, no Tú no bebo alcohol No, no, no Tú no bebo alcohol Yo no bebo alcohol El aquí a la ventana Nada Tú Poti Porque eres mentiroso Y no para cagar Y no es malo Pero no está mentiroso Y yo creo que bebo yo Un día cada cuánto Playtime's over Yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo Claro que de marco Pero que veo Pero veo El día que tú bebes O O O No, no, no No, bueno Pero tú sabes por qué Con Copa y toque, claro Copa y toque Eso ya no lo hago yo Hombre, yo te lo hago Lo hago todo un poco Porque si lo hago Me puedo llegar a gastar 600 libras Casi Ahora Ahora Sí, 3200 No, pero es verdad Porque estábamos A kilos A kilos Eso tiene que ver Un fardo Yo hago la pala Tío Yo Si lo voy a hacer Si lo voy a hacer Lo hago bien Cojones No, este está reventado Engaging Sur Está apagado Todavía Está reventado Baila Que buena Que buena Porque le he pegado Yo también un tiro Chemita Claro Míralo Míralo 30 puntitos Tengo ahí Yo desbloqueado Motaico Ese tío Se está acordando En nosotros Dos Tío Está parado En mi cara Después de verlo Reventado Qué tiempos Aquellos Tío ¿Qué pasa? No, no, no No anda fuerte Está cayendo gente En el helicóptero En el helicóptero hay uno ¿No hay uno solo? ¿Entramos o qué? No me digas que voy a dejar popi Yo quiero saber El guarro este sigue ahí cogiendo Deja de lutear y coge la lupa Que mal toca mi arma, cojones Venga ¿Dónde está la lupa? Sí, yo he abalado ¿Qué luces son estas luces rojas, tío? Que me están rayando la puta asistencia ¿Eh, eh, eh, el helicóptero viene por mí? No ¿Qué luces son estas tan rayantes, tío? Dos cajas Soldado enemigo ¿En el helicóptero? ¿En el helicóptero? Hostia, tío Se tira Hasta aquí Ahí hay gente arriba Helicópteros se han separado ahí, ¿eh? Claro, porque han cogido las armas Están cogiendo las armas Ahí está ¿Hay uno aquí? Tengo que ir para arriba a coger a alguien Next objective updated muy bien y venga ya en un equipo aquí Vete Chino, vete, vete, vete. Vete Chino, vete, vete, vete. El fuego ha comenzado. Olvidos, soldado. Tu turno. No lo veo, no lo veo. No lo veo. Está de frente tuyo, en frente tuyo, justo en frente tuyo. A tu derecha, a tu derecha. En frente tuyo. Va por ti, te va a salir, te va a salir de frente. Te va a salir a tu derecha, de frente. Está por tu derecha, David, por tu derecha. Si, te lo estoy diciendo, David. Ya, ya, ya. Otro equipo acá y allí. ¿Tú has cogido las armas, Tim? No. ¿Están todavía por ahí, no? Han tirado, cuidado con esto aquí, que han tirado una de esas. Hay enemigos aquí. A ver, por ahí una chapita o algo, ¿eh? 8 station marked. ¿Puedo llegar a las armas? Si quieren, yo creo que sí. Hay una chapita por ahí para mí, Tim. ¿Qué pasa, Dios mío? ¿Hay gente aquí? Qué suerte tengo yo, tú. Qué suerte tengo yo, tío. Esa gente viene a la parada. Qué suerte tengo, tío. ¿Quién tiene el dinero? El Chema. Vamos a salir de aquí, ¿no? ¿O qué? Sí, salí de ahí. Una chapita chino. Dará tiempo a ser nada. Debería tenerlo aquí en la escalera, ¿no? Vamos a ir ahora, ¿va? Vamos a ir. Hay gente aquí dentro. Dos crackeados. Frag out. Aquí dentro tengo algo. Voy, voy, sigo llegando. No. ¡No! Vamos a ir a otro. ¡Eh! ¡Viva por detrás! ¡Oshii! ¡Oh, tío! ¡Qué es! ¡De caranza! ¡Este tío para que hay! ¡No se ve otro marco, ¿vale? ¡El Gensis Lucha! ¡Qué suerte, g***! ¡Esta tío! 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 ¡Se han bajado en el coche! ¡Uf! ¡Le están zumbando, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Tú tenías gulao? ¿Tú tenías gulao? Yo tenía gulao, ¿no? No es guapo, no es guapo Perdona, Chema Y le quedara el gulao a ti o a Popi, para entenderlo No es guapo Pues yo cada vez que salgo es una cosa soy más de los que más revive la gente Y si tú eres médico aquí, mano Pues ya está pisado El cirujano Es que el Popi debería de no meterse en pelea de ir a los sitios más escondidos, ponerse a luchar y tener dinero y los demás ir jugando y cuando nos maten alguno, Poco vaya reviviendo Popi es camaleón te van a poner ¿Eh, Popi? Si te va a abandonar nadie A ver, cada cada en cada armada tiene sus fuerzas especiales, ¿no? Fuerzas especiales Fuerzas especiales dice el pedazo de guarro este Fuerzas especiales dice Tú eres la enfermera, cabrón ¿Qué opina, Borty? ¿Qué opina, Borty? ¿Qué opina, Borty? ¿Qué opina, Borty? En la enfermera, David es la enfermera Fuerzas especiales Fuerzas especiales dice El que me lo diga el Bembry, el Chema yo que sé, tío, gente que tenga así cabezas altos, pero tú pedazo de guarro cruzame te voy a callar la boca con el Warzone 2 que vaya a hacer con el Warzone 2 que como vas a jugar ya lo verás a la culada visteis el go de Haaland del otro día yo tampoco veo tan golazo un pedazo un golazo del carajo que falta para mi gusto no lo veo tan que es un golazo pero que no lo veo exageradísimo yo te quiero decir que te darte cuenta que el minero de cerca de 2 metros que está saltando y levanta la pierna ahí pero que un porcento físico un porcento físico brutal eso al Madrid le va a venir como ni yo lo veo que tú te crees que se va a venir en Madrid eso es bien en Madrid estoy claro esto es seguro que esto no va en Madrid y ya es que la única forma que viene en Madrid te lo digo ya es que se vaya Benzema claro go de Benzema de aquí a dos años Benzema ya no va a estar en Madrid siendo titular titular seguro que no tú esto porque me estás llevando a 108 de ping el Madrid se va a traer al Bellingham ese tío ese es el siguiente que se va a traer ya vas a ver el año que viene es mucho más otra cosa estamos en la final del europeo de baloncesto 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 y vamos perdiendo de de baloncesto no vean lo de cil de baloncesto es malo es un riso es muy bueno puta máquina España siempre tiene buen equipo que chido de mierda Ah no, lo vamos a voltear, yo creo que ahí. Todo lo ha hecho, es hora de ir a la zona de guerra. No, 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 no. ¿Dónde vamos chavales? Vamos chavales. Vamos chavales, no cojones, André, Burkys. No, tengo que dar la victoria, no te tengo que dar la victoria en Chino, cojones. Claro, son chavales. El otro día te dió una victoria y lo sabes. Claro, claro. Tú, 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 esto me está lagueando muchísimo, tío. El objetivo primario es eliminar a todos los enemigos. ¡Ataque! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿El sema muerto? El sema fumando. Claro. ¿Eso? El sema eterno. Cada vez que dicen voy a fumarme un cigarro, digo ya está. ¡Qué duro, el jaguarra! Hay que tener una larga fuerte, ¿por qué? No sé si hay que tener una larga fuerte de mañana, no voy a ver. los jodias comprado que pedazo de guarro tío, que infarto me acabo de dar ahora mismo tío una caja, tío ahora que se vuelven a la base ¡Tienes gas! ¡Donde estábamos antes! donde estabamos antes me imagino que buena es esa chino que buena es esa el avioncito de los huevos vamos para allá para donde está la man tiramos al tema van a tirar más allá donde y levantar arce macos y abajo y abajo Voy a bajar y disparar, aquí, aquí Ahí va junto Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va Ahí va, aquí va, aquí va A batido uno A batido uno Aquí Dios, como me ha puesto A mí me ven Muerto uno de los abatidos Me ha hecho un canino este Aquí, aquí Ahí hay gente Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno de la voz Tiene uno por ahí, el verde, que tenga cuidado Sí, el verde tiene uno ahí ¡Eh! ¡Qué te lo estamos diciendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios! ¡Pues bien malo! ¡Pues bien malo! ¿Tú te has cargado al otro David? ¡Está tirado! ¡Está tumbado! ¡No te atreves! ¡Ya me he cargado uno! ¡Ya me he cargado uno! ¡No creo, no! ¡Callarse, callarse! ¡Callarse, callarse! ¡Toma! ¡Levanta al Chema! ¡No! ¡No! Aquí tenía ninguno Aquí tenía ninguno Yo ya no iba a tener ninguno Levanta al Chema ¡Y a mí! ¡Y a mí, cabrones! ¿Qué? ¡Y a Davidérie! ¡Muy bien ¡Resp adjacent!" ¡Qué susto me ha dado al Chino pedazo de guarro otra vez, tío! Ufff ¿No hay dinero para David o qué? ¿Yo he dejado bienbral ahí, chino? ¡Ya ahí está! Ahí está ¡Ladí будетlo! ¿A te lo vayamos? ¿Han empezado a jugar los médicos con el Poppy? ¡Joder! Qué mamá eres Le levanto una vena más, eh. Cabrones. Y la otra aguanta, eh. Cuéntame. Joder. Tío, cómo me habéis robado brutal. Yo no. Yo no te he robado nada. No. Yo no he conado. Abre un roberto. Abre un roberto. Tío, picheo. Sí, viene para acá, eh. Y yo quién ha cogido mis armas, tío. Con cuidado, Chema. No, no, no. El avióncito este de los cojones, tío. A mí el morado me puede levantar, tío. Voy, 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 voy. El bombardero, eh. Esa es que voy a salir. El arma guerra, no. La otra. Esa. 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 Uuuh, francazo. ¿De dónde? Llamen a otro. Eh, aquí, 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 aquí. Tío, tío. Qué muerto. Tres por la espalda, tío. Tres muertes por la espalda, tío. Tres muertes por la espalda, tío. Es asqueroso, tío. Muerto. Tres limiting parce doing a gurl Behind the Appreciate to have the proced ceremony çeker esto. I don't know. No, Chira, sí. No, 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 no. hay, Chen, he right in there. Ah, ese muñeco lo tengo yo. Dame.. Plus. tío, tío, no, no, no. ¡Estamos perdiendo la tierra! ¡Muevelo! Y el gas este ya se ha empezado a mover, claro. Me ha empezado a mover, me he caído en su puta vida. Eh, acá tendré. Aguanta que lo vea. No, 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 no. Me da tu Dressa. Tu Dressa en tu respawn por el centro hasta ahora. Por tu izquierda en el respawn. Pero si le he pegado todos los vestidos en la cabeza, tío. No tengo bala. ¿Qué te pasa? Bala de... De... Fuzzi. Eh, dispara, eh. Y los por la derecha. El bombardero atrás. ¡Ay, qué pezados chiquillos! ¡Los muertos los bombarderos de los cojones! El otro día con el André me lo vió cuatro bombas seguidas, ¿vale? ¡Se va! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Nooo! Esto lo estoy diciendo. Hubiera venido antes hubieramos salvado a ti. ¡Joder! Puto bombardero los cojones. ¡Uff! ¡Calla! Si, lo del bombardero es asqueroso, di. y esto es una gran chica pero el bombardeo lo lleva a alguien, ¿no? claro un pesado otra vez, otra vez ahora me ha librado porque me he metido a entrar a casa con cuantos muertos tiene ya el hijo de puta esto es el más bueno, ¿eh, Popi? la niquita esa pega, sí, sí a la derecha tenías una caja por la derecha no voy para allá, ¿no? esto no me pasa para revivir porque viene a ver tu pata para aquí para comprar un A.V. o algo, ¿eh? sí, sí compraron la máscara, tío, que es mejor ¿qué idea no está malo? claro ¡eh! ¡boleta everywhere! joder, puta ¿va a dónde? es la atrás mía yo odio, yo odio otra vez como siempre, picho, por las pardas pero otra vez me has muerto por abajo ¿qué te gusta que te den por las parditas, Popi? ¿qué te gusta morder la almohada? jajajajaja falta cien, tío mirando por arriba ¡eh! aquí tengo, tomo casa ¡ya, ya! ya, 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 mosques oh, mira, лай Popi el paquetilla ¡toma la dinera! ¡comprar! четы DD estoy llegando, estoy llegando creo que no me van a matar No hay dinero para comprar cosas, no hay que dividirlo, no hay que gastarlo. Toma. Vamos a picar dinero, mira, para que te los quites, el número de quites. No hay nada. Voy a dejar dinero. Toma. ¿Esto hay uno? No hay nada. Necesito chapas, llame una chapita. No hay nada. 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 Yo iba a tomar de placa. Ahí va con el pop y el sema. ¿Qué va a tener? ¿Para que lo maten? No hay nada. El dedo pulgar que con el que aprieta el cuadrado lo tiene musculoso así, tío. Sí, sí. ¿Nos cogemos la recompensa esa, tío? ¿Qué va a tener aquí? ¿Qué va a tener aquí? El es la espalda. Aquí estáknit. la idea en que es insuró está aquí abajo conmigo puede ser pero no sé dónde es para caer aquí y yo me cago en los muertos para caer a de Voy para allá Ahí está, ahí está, ahí está pegado en Azul Chema, Chema No lo veo Aquí está ¿Os lo habéis cargado? No lo veo Es que va con agonía, dijo por sabido y aquí los de naranja vienen a por vosotros los de naranja vienen a por vosotros y por atrás bajaros los de naranja no podemos guardar para abajo os están pegando francos vivo vida, otra vez y los de naranja que habilidad tengo yo y los de naranja y los de naranja y los de naranja aquí hay gente aquí donde estoy yo a ver si puedo revivir lo voy a marcar nuestros equipos están en la zona Llévate esta ¿Quién la lleva? Yo Pues llévate esta Que le gusta una pollita Ya lo andré ahí Ya lo andré ahí ¿Undo? El chame todavía está ahí Ya lo sabía Ufff No Que tontería Dice ¿Sabes por qué Cuando tiran arroz Cuando te casas? ¿Por qué? Porque cuando te divorcio Todo es paella No 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 Que se está perdiendo la polla de lo que dices cuando juegan, ¿no? Es la niña Dudu, ¿no? ¡Papá! ¡Está aburrido! ¡Papá, papá! Toma, ahí están. ¿Está mejor que no llego ahí, Paola? ¡Dios! ¡Oh! ¡Papá! 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 ¡Gorri! ¡Ven! ¡Papá! ¡Abermín! Hostile dropping into the area. Watch the skies. Training's over. Time to see what you've learned. ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡No está lejos de eso, tío! Porque les canta marcar la otra punta de las manos, ¿te lo da cuenta? ¡Bruuuutal, tío! ¡Bruuuutal! ¡Bruuuutal, tío! Repositioning Marc en helo El dinero ese está goloso, tío Voy para abajo, lo voy a coger Coge el helicóptero Recógeme, recógeme Recógeme Y André, que voy para allá Visita ¿Dónde vamos? Aquí ¿Dónde vamos? Marc en Barstach ¿Gual, lo que pasa? Load-out drop inbound ¿Gual, load-out drop inbound? Losing ground Move it ¡Suscríbete al canal! 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 para que ha lute se ha quedado Las armas que están Están bogeadas o qué? Están bogeadas tú Sí, el muñeco es como un gol o este, porque no sube aquí Sí, el muñeco es como un gol Las armas no están bogeadas, las armas yo las he cogido ¿Dónde están? Dentro ¿Dentro a dónde? Dentro del edificio Si entras, se ve Por debajo, claro Mira, por ahí están Sube, ahí están, eso es Por abajo están Claro ¿Dónde están? Aquí, 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 coño, ¿dónde estás tú? Aquí, subir, aquí, subir, aquí Sube, 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 chino, sube Chino, sube Sube otra vez ¿Y están ahí? Dios, cómo han caído aquí, cojones Esto está bogeado, ¿no, pisa? Pero las puedes coger, al menos Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, el globo no lo tiene para aquí Claro Hey, que esto ya va a arrancar y no me va a dar tiempo a coger el globo ¿Dónde vamos, tío? Deberíamos ir a la zona segura ¿Qué hacemos? ¿Vamos a Arzantu? Recon contract marked Hay gente, 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 gente Aquí hay gente Y aquí hay gente Sí, te están peleando Yo caería aquí, tío Claro, no te ha caído el verde Lo más sano y para toda la familia, tío Creo que es un B-1 Te la has cargado también Están cruzando Vienen para acá Good movement Good movement Se han metido en la casa esa blanca, tío. Vamos a mover nosotros de aquí. ¡Aquí en contra de UAV! A mí no me ven. Sí, a mí. A mí no me ven. Yo me quedaba aquí, tío. ¿O qué hacemos? ¿Quién está subiendo escaleras? El Sinaco. Vienen para acá. Vienen para acá. ¿También? No es uno solo. Se ha bajado. Se ha bajado. Se va a revivir, sí. ¡Vuelto! ¡Oh, no! ¡Qué franca! ¡Venido! El enemigo todavía está vivo. Repite. El gas está cerrando. ¡Relocando a la zona de UAV! Una muerte, 367 y una sola muerte. Ya está robando muertes el chino. Sí, sí, sí. Nos deberíamos de mover ya de aquí, tío. Yo, después de mí, a comprar una UAV o algo. Aquí está. Se están moviendo, se están moviendo. Es uno. Y movernos. ¿Vamos por él o qué? Yo, te deberíamos de ir a comprar algo. Vamos, 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 ¿no? Un montón de ellos más. ¿Voy? ¿A qué carro vamos? Es el bicóster. No sé, pero vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo ya. Vamos, vamos, bro. Es que no puedo saltar, tío. A comprar algo. Yo me tengo para revivir. A comprárselo ya. Me voy a meter una máscara, tío. Dejadme al que me pide. Una máscara, tío. Vamos a comprar una mascarita. Ay, a mí me cuesta más barata, ¿eh? Sí, a mí. Yo he comprado una UAV, sí, o sobra. Un ataque, un ataque. A mí no. Toma. La reina, la reina, miró. Aquí. Vamos, también. Y aquí es el tren, ¿eh? Vamos ya para adelante, dí. Ahí viene uno, ¿eh? Yo no le daba a los de ahí abajo, ¿eh? Que está aquí arriba tenemos gente, André. Acaba de bajar el camión. Ya estamos, tío. El del puto avión de los cojones. Pero es que el problema es que si seguimos para aquí nos van a reventar ahora. ¿Y a ti te ven? A mí no. ¿Ah, no? Eh, gente en los hangares. ¿Quién lleva un franco? Yo. Pégale, pégale. Está ahí, míralo. Y está quieto, está quieto, está quieto. Yo tendría que cuidar ahí, chavales. Está asustado, tío, por lo menos. Está asustado, está asustado. Tiene que salir de ahí ahora. Está en tiras en... Tenemos una cadastro en estos lados, ¿eh? Que han tirado, ¿eh? Tenemos que esperar a ese que está aquí, tío. Vamos a cogerlo, el cojones. Se ha coger el bicóptero. ¿Y el avión? ¿Tú ves? Sí, 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 lo he hecho yo, lo he hecho yo. ¿El qué? Lo he hecho yo, no lo he hecho yo. ¡Eh, gente! A la izquierda, chino. A la izquierda tienes uno, chino. A la izquierda tienes uno para la montaña. Voy, 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 voy. ¿Dónde? Estaba como por el hotel, tío. A ver si os lo puedo marcar. Se ha ido como para el hotel, yo creo, tío. Aquí está, aquí está, David. Aquí. ¿Dónde? Ahí abajo tú ya está, David. Vale, vale. Tú, 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 tú. Te la has cargado, sí. Estaba, tío, ¿no? Ha muerto, ha muerto. 2 veces a uno tío y no me dan las bajas aquí, es normal aquí tiene cosas hechas ahora sí que me ven es que nos vamos para la derecha o que? no me lo creo hermano no me lo creo, mira allí está, mira allí, allí, allí intentamos llegar ahí o que? va a coger el globo este está batido buenísimo hay gente aquí arriba tío, por aquí acabo de ver uno tío voy a mover yo tengo que salvar por detrás, p*** que es muy fuerte donde? hijo de p*** la que te ha dado maricón, todo muerto todo muerto o se ha dado la muerte del de antes o que o no? no oye se va a coger el globo ya no, pero están cogiendo un coche hace p*** tío, están toma ahí tenéis coger cesto chavala que no me hace falta yo no puedo llevarlo que no podéis? yo no puedo llevarlo lo cojo tú lo puedes coger hasta que no se te acabe ha cogido esto esto para que vale tío? pero que se da más fuerte y cosas de esas andas más rápido no, no me da tiempo tío no, no no, no 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 o ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes diréis, ¿qué es lo de eso? Podemos ir a Artura ¿Izquierda? Por la izquierda Como ustedes le digáis Se escuchan los tiros un montón Yo entraría al Power Plant Va a estar ahí abajo Aunque hay un Power Plant Aquí, cuidadito No hace mucho ruido Gente, gente, gente a mi izquierda ¿Dónde? Sí, lo veo, lo veo Va a entrar para dentro por la nave Ese está muerto A 50 metros tengo uno Aquí en esta dirección Los compañeros, seguro Uno, Marca Pero no sé si está arriba, abajo No, Marca No, 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 no Están aquí dentro Están aquí dentro Es uno, ¿no? Sí, a 49 metros Están dentro, están dentro de la fábrica Vamos a ver cómo cerrará esto 25 metros No la vayamos a cagar Que esta es nuestra, chavales Ahí siguen a 50 metros Pero sigue el, aquí ¿Qué movimiento? Disregard eso ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Un poquito a poco Estamos a quedar al círculo A ver, vamos a ir montando Tendré un poco ¿Ustedes están yendando? No No Pues yo estoy escuchando a este Están tumbando No, 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 no Yo escucho a paz En la fábrica grande hay gente Mira, ahí arriba hay gente Aquí, aquí, aquí Aquí Hay un equipo ahí Esa gente tiene Eso es lo que van a ganar, tío Y se van a encargar Bueno, se van a encargar Están Aquí tiene uno Cuidado, a nuestra derecha tenemos un equipo Aquí está bajando gente A nuestra derecha tenemos un equipo A nuestra derecha, vale Por aquí están, aquí están aquí, eh Mira, qué fuego de ruptura Mira, es que ahí va uno Y aquí la piedra Traqueado Aquí hay uno, eh Hay un frente, eh La ventana Chavales, chavales En la ventana En la ventana Claro, es que no estamos en un buen sitio Lo he dicho, tío Que no estamos en un buen sitio Pero el sitio No podemos estar en otro No tenemos que destruir Por ningún lado No Aquí hay uno Yo, man, de trotado, eh 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 Andrés, ¿me puede dar un toque? Un toque ¿Me pongo flaca? Tira acá donde va la ya Oye, gracias por si la tenga Voy, no, ya no la tengo No la tengo, no la tengo Toma Oiga Tira acá Tira acá Tira acá Me ha tumbado a los tres, tío Que, 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 que manera Fuerza, pabuela, pabuela Que manera Fuerza, pabuela, pabuela Es que lo ha dicho, tío No hay un momento en el cago ahí Si, pero por ahí No tenemos cobertura No tenemos nada Tira acá Vamos a surfar a la con cabeza Con 20, tío Nos teníamos que abrir Detrás del muro, tío Y haberle escuchado A ver, tío, cobertura Que no me ha puesto A abrir fuego ahí Con un coso nada más De cobertura, cojones Van a ganar este Yo creo Oh, tres contra tres Han ganado Han ganado estos Hemos jugado mal, tío ¿Llamamos? ¿Te imaginas? No Y mañana Yo no voy a ninguna mañana ¿Lo sabes? Porque yo tengo que conducir Y ya va algo mañana Yo tengo que conducir ¿Eh? Está guapa Está guapa la camiseta de Francia Tío, para el mundial Tío, que se pone Dudú, dudú Ta, 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 ta Ahí se pone Es un personaje, tío Le pone Dudú, ta, ta Y cuando Veo Aunque no nos hacemos cárcel Hasta aquí Es que no sé de dónde está Con la energía No, claro que no Esto las no sé Yo me acuesto temprano Con ellos Porque me es harto rey El otro día Se encontró un cosino Allí Al lado de la cama Y se escucha por la noche No, no Que se encontró un cosino Para quedarte dormía Hasta todos Estábamos despiertos Pero Para quedarnos dormidos Y se encontró Un cosino Al lado de la cama Y se escucha Yo me acuesto temprano Muchas veces Por eso ¿Estás con ella ahí? Sí, porque me es harto así Es que en una ocasión No, vamos Marica, brazo Y cuando se apenta que está aquí Se va para adelante Se va para adelante Se va para adelante Con la suya El enemigo Dropping into the A.O Y se va para adelante No te vayas ahí. No sé dónde pega. Encuentro palaces aquí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me estás pasando cubatitas para que venga yo para acá. Uy, uy. ¿Qué es? Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Training's over. Time to see what you've learned. ¿Y tú has pulido? Yo cuando entré estaba pegando botes. ¿Qué es? Hay que, hay que... ¡A dormir, Sofía! Hey. Hehehehe. No, 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 no. Cuidado, ya. Creo que está ahí. Me ayuda bien. No, 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 no. Gas is approaching your position. Get to the safe zone. Heads up, lads. Cash drop inbound. Secure the cargo. Hehehe. 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 Mark a drop point for your team. You'll lead them in. ¿Qué es? No se vale, ¿qué? No marquita, no marquita. ... 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 Voy a poner el helicóptero a ver si... Voy a poner el helicóptero... 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 Me cago... Voy a poner el helicóptero... 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 ¡A verlo! ¡Pandemais! ¡Tactical nuke inbound! ¡A Nebula V bomba ha sido deploiada! ¡A verlo con medio! ¡Incluso! ¡No loco! ¡Vamos a meterme! ¡Vale! ¡A un poco de patrón! ¡Vamos a meterme un carro fuerte! ¡A caso no matas! ¡Nébula V bomba ha detonado en la distancia! ¡Pandemais! ¡Eh cae uno! ¡Eh cae uno! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡A ver! ¡Donde esta! ¡Donde esta! ¡Donde esta! ¡Donde esta! ¡Donde esta! ¡Había dos poloveros aquí eh! ¡Un poco dezano. ¡Gue a Hut?! ¡Mi pero ya! ¡Mi pero yo lado! ¡Yo! Están aquí metidos. ¿Contigo? Arriba, abajo, que digas. Pues yo bajaba y me hacía fuerte aquí, chino. ¡Aquí está activo de UAV! ¡Enemy recon drone en tu área! ¡Gente aquí! Se acaba de meter un equipo. Están aquí abajo a 41. A 44 metros tenemos también gente. Aquí delante tenemos un equipo. Pues a mí me han visto. ¡Oí va! Están en el pecho, están arriba. Están en el piso de arriba. A 26 metros, han entrado aquí, han entrado aquí. Están aquí con nosotros. Me han partido aquí que está bien. ¡Eh! ¡Tío de puta! ¡Tío! ¡Qué suerte ha tenido, colega! ¡Qué suerte ha tenido! ¡No me lo crees ni, eh, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Yo ha Pues es que eso no era buena idea que das 9 tío No Por no bajas aquí Pero es que ahí es donde va a cerrar el círculo ¿Dónde está el chino? ¿Vas para allá? No, no puedo enterarlo tío, porque caerán de más muertos Tú inter... ¿Puedes saltar David y venirte para acá con nosotros? Sí, claro No pregunto tío Sí, sí, sí No pregunto tío Sabe ahora Resurad Encontrate el target de la bauta No, está abierto, está abierto, eso vale. ¿Y hay algo ahí? Sí, hay cositas. Sí, sí, están petas de cosas, ¿eh? Armas buenas. Y la sacaban de ahí, ¿y tú? Sacaban de ahí. Ah, qué malo suelo. Se acababan de ahí, ¿y tú? Había... Había... Había buenas armas ahí, ¿eh? Hacia abajo y costa, ¿eh? Vamos a ver esto de dónde va a encerrar. Hay que tener cuidado para aquí, ¿eh? Qué bueno. ¿Esto no nos da un AV de esos...? No, porque no lo hemos matado nosotros. Oh, vaya basura eso, tío. Hay para las armas. No, no es así. ¿De dónde? De nada, vivo aquí. Digo, viste, no veo, colega. Ahora que me ha dado gol, eh. Ante la arma. Gente aquí. Mira. Están para aquí, tío. Se van a meter en la casita esa, tío. Mira. ¿Tenéis un branquito o algo, tío? Nos tenemos que ir para la izquierda ya. Enemí UAV activo. Dios. ¿De dónde ha sido eso? ¿De dónde se ha marcado a la derecha, cabrón? Por la derecha ya llevamos gente. Eh, por detrás tenemos gente. Vamos a intentar cerrar esta gente. Por aquí tenemos gente, eh. Aquí hay gente también, tío. ¿Cómo es eso? Hemos terminado. Eh, Dios, que está aquí, loco. Ah, lo pita se lo sigo hiciendo, tío. Que hay que... He ido a bañar contigo, cojones. Para cerrarle. Hay otro más, hay más gente Joder puta Como no la es que Yo como sabía que estaba allá, hija de puta Yo... Vamos a hacer una más, pues vais ¿Qué? Yo también, tí Llevar cesta, ¿sabate? Te la metes en el culo ¿Eh? A Cambridge vas loco esta Metes esas salchichas culo arriba, tí ¿Y o qué? ¿Y qué hay allí? Sí, pues ya es loca, oye De las que le gustan a David Y con un poquito de picante Y todo, tí Oye, ¿y sausages? Sausages Gordas Sausages? Sausages, sausages, eh Gordas Como le gusta a David ¿En Burti? El puto Burti, tío Dejará que a Burti Claro, ya hará que a Burti Andrés de Burti Os digo una cosa, chupadme la polla ¡Nos vemos! nos vemos chavales tío, nos vemos señores adiós